¡Aloja a todos! Aquí Sylphion en Rebuild 3. Y esto empieza ya a parecer The Walking Dead porque me... Es que se está convirtiendo en una serie más semanal que diaria, ni día sin día no. O sea, una a la semana y tal. A ver, estamos en Nelson. Quiero irme a Castelgar rápido a ver si en este episodio lo logramos. O como mucho el siguiente. Hay que acelerar un poquito. Y quizás darle un poquito más de prioridad a esta serie para poder terminarla y que veáis... Bueno, y ver yo también cómo termina esta historia. Porque todavía no lo he visto. O sea, este juego no me lo he pasado por mi cuenta nunca. Y cuando me lo pase aquí, será la primera vez que me lo pase. A ver, ¿cómo estábamos? Creo que lo que necesito... Ah, vale. Vale. Nos secuestraron a un tío, ¿vale? Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente han sido los granjeros de cerdos. Por lo que ahora hay que ir a investigar. Y eso es algo que vamos a hacer en este episodio sí o sí. Pero otra cosa que estaba yo haciendo primero... Era atrincherar mi territorio contra el de esta gente para que así no me estén estorbando los zombies. Por aquí me seguirán molestando, pero como veis aquí tengo ya limítrofe... Mi territorio ya es limítrofe con el de otros bandos. Por lo tanto, la cantidad de zombies que se acumularán aquí, que se puede ver en gobierno... Va a ser bastante baja. 317 tengo ahora. Eso son pocos, ¿eh? Y también estaría bien reconstruir todo esto que fui desmontando para sacar materiales. A ver, ¿hay alguien que esté sin currar? Por ejemplo, el jefe, que soy yo. Y tú eres un guerrero que vas a ir a limpiar esta cueva. Vale, vamos para allá. Seguro que me estoy olvidando algo, pero es que ya a estas alturas da igual. A ver, luego esto hay que capturarlo también. Bla, 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 bla. Lo típico, que se quejan. Quejarse gratis, señores. Pero también es gratis para mí quedarme el edificio igualmente. A ver, tenemos un problema. Hay alguien que está a punto, a punto de atacar. Eso significa que este escuadrón... ¿Se va a quedar aquí defendiendo? Sí. Vamos a defender con esto y yo a robar más. A ver, ¿qué pillo? Vosotros podéis ir viendo aquí lo que pillo y lo que no. Luego estas casas también hay que desmontarlas porque son una Q3. Y creo que he visto a Gustav por algún sitio. No, me lo ha parecido. Debo tener alucinaciones o algo. Luego aquí... Hostia, cuánto zombi hay aquí, ¿no? Hay que eliminarlo. Os vais a encontrar aquí con natura. Que os va a meter la katana por el culo. A ver, no creo que los pig farmers estén aquí para... Para hablar. Puede que alguien salga herido y tal. A ver. Contratamos mercenarios, que son súper baratos. Y mira, les han pegado una paliza. Gracias. Y además me voy a cargar todo lo que hay en este cementerio, que estorba. Y así, de esos 300 zombis que teníamos al lado de nuestra base, van a quedar menos de 100, creo. Porque creo que casi todos están aquí. A ver, ¿cuántos hay aquí? ¿Se puede mirar? A ver... 50. 50 están aquí. ¿50 y a rojo? Vaya, me sorprende. Luego estos han terminado, así que vais a capturar todo esto. A ver, uno de los guerreros que explore aquí, porque es que no veo nada. No veo nada y aquí veo que ya hay granjeros de cerdos. O sea que casi no voy a tener frontera con zombies en ningún momento. Perros atacan. Pero nuestro perro los ha mandado a tomar por culo. Vale, nuestro perro ha podido con un montón. Luego yo. Robo. Mou, captura. Tú, asesina. Perfecto. Venga, lanzados. Así me los quito. Venga, fuera. Hechos picadillo. Y vosotros... Fuera. Eh, mierda. No lo he visto, claro. Venía fuera del mapa el desgraciado. Oh, pues mira. Una casa sola ha ganado. Ha ganado la casa. Es la casa luchadora. Vale, nos quedamos esto. Y no sé si con los granjeros de cerdos todavía estoy muy super cabreado o no. Lo que debería hacer es empezar a suavizar a esta gente. O sea, empezar a hablar con ellos de cara a terminar. Porque si los voy suavizando... Uy, esta granja ya es lo último que queda. Así que nos la vamos a quedar. Vale, afañemos esto y... A ver, a ver, a ver. Sigue robando. Pues casi no queda nada, eh. Se están peleando entre ellos por este rincón. Pero yo es que estoy acorralado. A ver. Machaca esto. No sé, tío. Construye lo que más rabia te dé. Una granja. ¿Y cómo va? La investigación va haciendo. Vamos a ir rapidito, eh. No, no vamos a ir rapidito porque ahora nos van a quitar eso, ¿verdad? Que hemos perdido la granja. Joder, tío. A ver, ¿hay alguien? No. Ah, sí, mira. Unos pringados aquí. Ah, por ellos. Y estas casas también, por mí. Lo mío. Coño, un clon mío. ¿Qué haces copiándome? Claro, le he resultado tan guay que se ha hecho el líder de mi club de fans. A ver. Me salta esto. Y voy a capturar esto. Mou, que captura esto. De modo que debería mandarlo por ahí a... A hablar. Pero es que me da un palazo ir de diplomático. Prefiero pegar tiros. A ver. Estamos... Íbamos a lo rapidillo por los suburbios y nunca habíamos visto la chapuza que habíamos hecho con la valla hasta que un... Creeper no muerto. What? Le pegó un puñetazo y le hizo un agujero. Un poco más y nos encontramos hasta el cuello de zombies. A ver. Vamos a necesitar mucho conocimiento de constructil para reparar lo que... La valla como la teníamos. Hombre. Si la habéis hecho una vez podéis volverla a hacer tranquilamente. Si no, vamos a tener que construir una nueva y esperar que aguante... Que la vieja aguante lo bastante como para hacer algo bien. Pues vamos a hacer que la arregle porque es gratis. Sin materiales. A ver. El trabajo de Mech es... No es otra cosa que extraordinario. Con unos cuantos... Ni puta idea lo que son zoomtacks. Pondremos que son stackas o algo. Nos imaginaremos. Y un poquito de goma... Un poquito de chicle. Se las apañó para... Amalgamar los cachos de valla. Bueno, para reforzarla. Y hacer una nueva barrera anti-zombis. Si tuviera que poner pasta y hacer una apuesta entre un camión y la barricada diría que gana la barricada. Vale. Sí, con chicle. Muy bien. Es que ni MacGyver. Pero bueno. Ya me da igual. Yo pienso acabar de capturar todo esto. Y la tontería se les va a ir rapidísimamente. A ver. ¿Dónde hay una escuela? No tengo escuela. Pues mira. Te vas a hacer una... Tú, mi. Pa' ti. Pero claro. Este tío lo voy a... ¡Otra vez! ¿Otra vez los zombies del bosque? Y se han vuelto a tropezar con el árbol. Vienen del bosque, ven la ciudad y deciden que es mejor irse de compras o algo. Pesticidas. Oh, el viejo DDT. Esa cosa... ¿Sabes? Esa cosa es casi inocua a los humanos. ¿Me da a mí que no, eh? Si no, no lo hubiéramos prohibido. La gente pilló pánico en su día por nada. Podríamos haber curado la malaria si hubiéramos seguido asesinando mosquitos con eso. Podríamos haber salvado millones de vidas si no hubiéramos tenido miedo de los efectos secundarios. Pues coge una botella de DDT y te la trincas, ¿vale? Este pesticida que hemos acabado de desarrollar es bastante peor para nosotros. Hostia, la música. Pero tenemos cosas más reales de las que espantarnos ahora. Es divertido ver cómo el hambre cambia el punto de vista sobre la comida orgánica y los transgénicos. ¿A quién le importa? Hombre, pues nosotros ahora vivimos bastante bien. Me cago en la leche. ¡Oh! Me fastidia mucho los juegos que tienen volúmenes de música completamente distintos unos de otros. O sea, tienes una música en un minuto dado y luego a los cinco minutos hay otra que está altísima. Bueno, ¿qué? Los que están haciendo las vallas... ¿No hay ni uno libre? ¿De verdad? Ah, por cierto, vamos a investigar. Lo bueno es que con esto tenemos un montón de comida para comerciar y tal. Y una producción que te cagas. A ver, mira, hay uno libre aquí. Ah, por el parque. Y Mo cuando acabe... Anda, callad. Iros por ahí. Pesad. Que sí. Lo típico. Que quieren quedarse de gratis lo que yo he vallado. Es que son retrasados mentales. Si creen que les voy a hacer puto caso lo llevan muy crudo. A ver, ¿qué más habría que pillar? Aquí tenemos un sitio. Tanta gente aquí está desperdiciada, ¿eh? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, aquí. Queda algo más. Quedan estas dos casillas. Y ya estarán todas porque por lo demás, ¿veis? Estoy completamente atrapado. Ah, no, mira. Hostia, sí, está aquí Macu. Hacía rato yo que no lo veía. Pon uno a explorar aquí. Pon otro a explorar acá. Y aquí pilla un par. Y aquí. Vale. Y yo me voy a ir a hablar con algún bando para hacerles la pelota. Vale, hable. Porque yo ya no puedo robar mucho. A ver. Oscuridad diabólica. Hemos pasado por unos grandes almacenes y hemos oído tiros. Nos hemos colado por detrás y hemos visto a un tío que llevaba el pelo liso y negro. Y creo que... ¿Esto qué es? ¿Perilla? Una perilla con la que podrías romper rocas lidiando con una pequeña horda de zombies. Con cada uno que mataba decía... a la Battle Ray Baby. O sea, lo del... Duke Nukem. Hail to the King, baby. Os veré en el Hades. Chupamierdas. Pondremos. Esto debe ser de otro juego. Seguramente es un friki que está viviendo su sueño en el Apocalipsis Zombie. A ver. No lo está haciendo muy mal para un tío con solo una mano y un libro debajo de la otra. Porque claro, está todo preocupado con el libro en la otra, ¿no? ¿Lo ayudamos? Sí, venga. A por ellos. Machacamos a los no muertos. Y el tío me ha dado su motosierra para agradecerme la ayuda. Estaba tan recubierta de entrañas que me extraña que todavía arranque. Le he preguntado por el libro que llevaba y me ha dicho que me ocupe de mis asuntos y que me pierda. Así que me fui. Ok. Cosas random. Bueno, la cuestión es que ahora tenemos una motosierra extra. Tenemos la armadura anti-zombis. Eh, ¿tú no estabas haciendo una escuela? Lo he pillado sin querer. A ver. Más investigación. Silencio del fuerte. Madre mía, las habilidades que tengo, ¿eh? Gobierno. No. ¿Veis? Ahora solo hay 57 zombies. Por aquí. A ver. Helen Van Der Zalm. La segunda al mando de Nell se encontró conmigo en la puerta de su comunidad super blindada. Bueno, me despreció. Que es como... Como dicen hola a la gente aquí. Y pisó su cigarrillo. Se lo apagó contra el suelo. Y me llevó al... A una oficina decorada con... ¿Con McClung? Ni idea. Debe ser un pintor o un escultor. A ver. Nell quiere volar algo en pedazos. Podría darle explosivos, pero es que no tengo. Bueno. Intentaré fabricar algo. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Ya hablo con estos. Es que, claro, tengo que... que hacerles la pelota a esta gente de alguna manera. Mira. Ay, mira. Si estos son constructores todos. Ya decía yo que no los encontraba. Uop. Sabotaje en un edificio. Mira, esto no es divertido. Alguien podría haber muerto en esa explosión. Los cerdos... Los granjeros de cerdos han ido demasiado lejos con sus ataques... cobardes. No sé. Han petado un edificio. No sé dónde. Pero se van a arrepentir. De hecho, en breve voy a hacer el ataque. A ver cuánto llevamos... Trece minuticos. Va siendo horita ya, ¿no? De lanzar el ataque. Tú no eres constructor, pero te voy a mandar ahí. Ah, vale. Hola. Los ludis necesitan montones de materiales. Dicen que tienen la valla jodida, pero no nos creemos que necesiten tanto. O a lo mejor es que son muy ineficientes. Les daré cinco y les convenceré de que con cinco tienen bastante y aún así están contentos. Dicen, sí, podríamos pasar con cinco. A lo mejor nos hemos pasado y nos hemos intentado timar un poco. Solo un poco. Pero, no pasa nada, ¿no? Te podemos timar y tal. Somos amigos, ¿eh? Que sí. Pues no. A ver. Machácate esto. Y ahí me queda un edificio. Yo solito y además voy a reclutar a este individuo. Por cierto, ¿samos dos? Sí. Voy con Natura esta vez. A ver. Tenemos a Mou también. Los guerreros no me hacen mucha falta ya. A ver, vamos a comerciar con los ludis y les voy a regalar un montón de comida o algo porque es que tengo un huevazo. A ver, ¿cuánta tengo? Hago 77,7 al día. Cágate. A ver, necesitan fuel. Pues no os voy a dar fuel. Encima con descuento me lo llevo todo y les voy a dar toda mi comida. Venga. No, encima os la quedáis. Y solo me dan más nueve que creo que es el tope por una... por un comercio. A ver. Nos encontramos un hombre en el parque de caravanas que estaba muy paranoico. Lo convencemos de que no nos dispare y dice ¡Eh, no estoy loco! Vale. Ok. Y se viene con nosotros. Nos hemos encontrado locos como este a patadas. Y aquí seguramente lo que voy a hacer va a ser reconstruir la granja pero en versión super bestia. Este va ahí talando, va sacando materiales. Me gusta, está bien. Y aquí nos quedamos con esto. A los cerdos, ¿sabes qué te digo? Vamos a hacer la misión ya porque estoy hasta los huevos. Facciones, facciones, facciones. ¿Cómo estamos? Los granjeros de cerdos ni me respetan ni son muy fuertes. Oh, mira, es verdad, debería hablar también con los señores estos religiosos que es que se confunden. Las dalias son rosas y los sectarios locos son moraditos. Y me estorba un poco, la verdad. Mira, un nuevo investigador. Ah, ya sé, ¿qué tenía que hacer? Tenía que coger el taller y hacer unos explosivos. De hecho, tenía que hacer dos. Luego me puedo quedar... Ay, te dimensé. Pues nada, ahí no. Elimina más dos. Tú también. Elimina más. Es que creo que ya no queda, ¿no? Solo queda esto por capturar. El resto está todo pillado ya. Pues ahora vamos. Vamos que a lo mejor hoy terminamos. Yo creo que no porque tengo que hacerles la pelota a los otros bandos y es que no va a pasar. Ya os lo digo yo. Siempre va a salir alguna cosa. A ver, después de mucho buscar sin éxito, encontramos una casa al lado del complejo de los canjeros de cerdos cuyo... ¿cómo se llama? Un almacén de vino bajo tierra. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, ha sido excavado debajo de sus grandes paredes de piedra. ¡Qué suerte! O sea, que se podía pasar por debajo. Pues vaya mierda de refugio de piedra, ¿no? Los podemos raidear así sin meterse cuatros. Esperamos hasta que se hace de noche y entramos y nos encontramos en un almacén húmedo dentro de su fuerte. Solía estar lleno de sacos de semillas y grano, pero las ratas lo han encontrado y se lo han comido ya. abrimos las puertas un poquito y nos asomamos y vemos tres edificios grandes en la distancia. Un viejo establo cerca de la puerta principal, una granja rústica y un... y una... un granero lleno para guardar cerdos en la parte más trasera de las instalaciones. Vamos a ver el establo. A ver, vamos al antiguo establo sin ningún problema. Hay un par de tíos mirando la puerta que están más interesados en lo que pasa afuera. Están muy interesados en mirar qué pasa afuera como para mirar dentro de las murallas porque, claro, ¿qué va a haber dentro? ¿Un ninja? Dentro hay unas cuantas herramientas de labranza que tienen unas telarañas bastante impresionantes y tienen una... la camioneta de helados que estábamos buscando, el Frozen Joy. Echamos un vistazo en el camión pero está vacío aparte de... de unos cuantos... cubitos de hielo creo y unos cuantos envoltorios de helado. Encontramos las llaves pero decidimos seguir adelante... Ah, no, no hemos encontrado las llaves por lo que seguimos adelante antes de que alguien nos encuentre. Investigamos la... la granjita esta. Nos acercamos a la casa y vemos que hay algunas luces y se oyen voces y risas de dentro. Por el olor están cocinando y parece que están teniendo una gran barbacoa de alguna clase. A ver, no podemos acercarnos mucho sin arriesgarnos a que nos vean pero al menos sabemos que la mayoría de los granjeros están ocupados. Echamos un vistazo... tendremos que echar un vistazo en algún otro sitio hasta que todo el mundo se vaya a asobar. Y el último sitio donde guardan los cerdos... los cerdos. A ver, nos arrastramos por las puertas laterales del granero... del masivo granero intentando no despertar a ninguna de las bestias que hay dentro. Resulta que no había... que no hacía falta. No hay nada con forma de cerdo dentro. A ver, por lo... por lo oxidado y... que está todo. Y los huesos que hay... Ah, no, y la tierra que está completamente seca. Parece ser que no ha habido nada viviendo aquí por un tiempo. O sea, no ha habido nunca cerdos. Hay muchas huellas sin embargo. Así que las seguimos más adentro del... del cavernoso establo este. Bueno, del granero. A ver, pasamos... habitáculo tras habitáculo y las puertas se van cayendo de sus bisagras, las... las... telarañas se van haciendo cada vez más espesas y parece que las... que las arañas se estén intentando comunicar. Joder. Las huellas llevan a una puerta lateral que lleva a una rampa que... con un edificio de cemento sin luz. Subimos la rampa y el olor a sangre y offal no sé qué es nos golpea de repente cuando llegamos arriba de la rampa. Hemos entrado en el matadero. Por la luz que se filtra a través de las ventanas altas podemos ver manchas de sangre por las paredes. Hay cadenas y ganchos curvados que cuelgan de no sé dónde. Que tintinean suavemente con la brisa. O qué poético se está poniendo esto para ser un matadero. Grandes cuchillos están alineados en las paredes cerca de los bloques de matanza. O sea, supongo que son bloques de cemento los que se mata el cerdo o algo. No sé, no entiendo de hacer matanza de cerdos. A ver, a los lados podemos ver dos puertas de congelador. Se oyen arañazos, o sea, sonidos de arañazos de la que está en la izquierda. Pues supongo que como es la buena voy a ir primero por la derecha. A ver qué hay. A ver, aire frío pasa a través de nosotros cuando abrimos la puerta y miramos dentro en la habitación. Hay formas silenciosas colgadas de los ganchos de sangre, digo, ganchos de colgar carne que cuelgan en las paredes y en el techo. Los cadáveres están muy mutilados y parcialmente despellejados. Nos lleva un rato ver que las formas en los garfios no son de cerdos. Son bastante más delgados. Tienen manos y pies. Retorciéndonos de asco nos damos la vuelta creo y vamos tocando la pared hasta ponernos de pies. Claro, casi vomitan creo. A ver, encuentro la manecilla de la puerta que estaba a la izquierda y la abro por accidente. O sea, vas a la de la izquierda por huevos. Ni siquiera me han dejado decir, vale, ahora que hemos mirado la derecha vamos a mirar a la izquierda. No, ya lo hace el texto el solo. A ver, joder, cuánto rato, ¿no? Cuánto texto, se nota que esta historia es importante. La puerta se abre y aparece nuestro superviviente desaparecido, Ahmed, que se cae al suelo. Dentro del congelador hay otros cautivos que se arrastran y empiezan a mirar con la mirada perdida a la nada. Levantamos a Ahmed a una posición en la que esté sentado e intentamos que se centre. Parpadea y por un segundo grita ¡Son caníbales! No comen cerdos, comen gente. La carne de cerdo es gente. En ese momento aparecen las luces de un verde fluorescente del matadero parpadean hasta la vida, o sea, se encienden. Nos giramos y vemos al granjero bucket que está detrás de nosotros con una escopeta apuntando a mi cabeza. Mierda. Cuando el granjero bucket ve a Ahmed junto a nosotros dice ¿Yus? ¿Qué significa Yus? Ah, vale. Yes. O sea, sí. Admite. Nuestra carne no está hecha de cerdos ya que están todos muertos. Sí. Es carne de gente pero solo gente mala. Esto me recuerda a cierta escena de Witcher 3 que decían lo mismo y no, eh. No, esto nunca va así. A ver. Nos contó que los granjeros de cerdos solo cogían a gente que los atacaba primero. Sí, sí. Saqueadores, ladrones, asesinos que depredaban a la gente débil. Ahmed fue un accidente. Él había visto demasiado y simplemente lo estaban lo tenían retenido hasta que consiguieran encontrar una manera de explicar la situación. Nos ofrecieron un acuerdo. Si manteníamos la boquita cerrada nos dejarían irnos por ahí ahí mismo. Podemos acceder a estarnos callados o matarlos a todos. Los pienso matar a todos. Los llevo queriendo matar a todos desde el mapa anterior. LOL Soylen Grint. Grint, quiero decir. Esto es de un libro donde hacían pienso con los cadáveres de la gente y se lo daban a comer a los demás. Era un futuro distópico. No recuerdo cómo se llamaba la historia. Creo que era el día de mañana o algo así. No sé. O cuando el mañana nos alcance o algo así. Era la traducción del título. Que era una traducción mala. Es una traducción al nivel de a todo gas. A ver. Me apoyo sobre la mesa que tienen los cuchillos mientras Bucket creo que habla sobre comer asesinos. O sea, mientras él está hablando con la manita voy a coger un cuchillo. Toco detrás de mí y noto como a ver y busco la agarrar un cuchillo y se lo tiro directamente. Bucket mira abajo y ve que hay un cuchillazo en su tripa. Se queda Stunet como era. Da igual. Levanta su escopeta y empieza a disparar pero ya está. Se ha quedado tontado. Los otros prisioneros del congelador salen corriendo y van a por él. Lo arañan y gritan. Es nuestra señal para irnos. Podemos dejar los prisioneros o llevarnos los me los voy a llevar. Ha dicho que son mala gente pero no sé ya veremos. Me los llevo. Mira, hemos recuperado a Ahmed y otros tres. A ver. Mientras parece que aún están un poco anonadados están un poco como desorientados por haber vivido en una taquilla no en el congelador durante semanas nos están agradecidos por haberles devuelto la libertad y acceden a unirse a nosotros. Salimos de ahí por patas tan rápido como podemos y tenemos la suerte de escapar sin heridos especialmente Ahmed que se tomó molestias extra para matar a tantos como pudiera en su venganza. Ah, y en el mismo esto ya no tiene nada que ver. En el mismo turno resulta que ha acabado de hablar con los locos estos y entramos en su iglesia están los tintineos estos y están cantando. Vale, esto ya lo leímos. A ver, dice que están que están reuniendo una conferencia para discutir cosas sobre Nelson que es la ciudad. O eso es como nos lo intentó explicar pero lo único que quieren es que vayamos a decirles que sí. Vale. pues que vaya este que no es nadie. Enviamos a ese tío y les hace tanto la pelota que están súper contentos con nosotros en esa convención les dice que es súper guay y tal y vale que sí. Ok. Anda, mira los granjeros han muerto todos. Depresión, Natura está deprimido. Oh my God ¿qué te ha pasado Natura? A ver, la vida es difícil para todos pero parece que Natura se ha roto. Hay que hablar con él o darle tiempo libre. Como tenemos el líder vamos a hablar con él le vamos a hacer de psicólogo al psicólogo. Le subimos el ego a Natura durante horas y cansa mucho pero hacer de psiquiatra con alguien que ha visto los horrores que ha visto pues nada que es eso que es cansado. A ver, parecía que estaba disgustado con las condiciones actuales del fuerte y que todo el mundo estaba sobreviviendo pero no viviendo ¿y qué esperabas? Aún así creo que estamos muy bien pero bueno le prometo hacerlo mejor para mejorar y se pone contento vale A ver tú hazme otro explosivo creo que solo necesito dos mira ya se ha llenado todo de zombies la madre que lo parió pues nada nos hemos cargado un bando y yo que me alegro me pregunto si me darán algún bonus de esos que me solían dar lo malo que mi táctica de trincherme contra el borde pues ya no tiene tanto valor como antes si te vas a quedar esto vosotros aunque sois guerreros vais a pillar esto y aquí vamos a empezar a hacer la matanza de la zona bueno pues mira hemos eliminado los granjeros ¿quién queda? gobierno no facciones quedan los locos que nos respetan bastante los ludis que nos respetan mucho y las dalias que nos miran con asco vale hoy no acabamos ni de coña a menos que salga alguna otra misión que me permita acabar con un bando así por por historia no creo que podamos bueno habrá que hacer mucho la pelota yo simplemente voy a intentar pillar tantos territorios como pueda que va a ser fácil en verdad no va a costar porque ahora ya lo tenemos todo bastante bien arreglado a ver no sé por qué hago una granja ¿dónde está Gustav? no está Gustav vamos a pillar este no no quiero saber tengo 31 huecos para gente a ver Latifa que era una niña se ha puesto un peinado a lo rast y ahora ya es completamente independiente perfecto y creo que tengo a una tía por aquí en algún lugar que le quiero enseñar cosas la quiero llevar a la escuela pero vale el motel es mío y esto es mío también todo mío mío vale está acabado su escuela por lo que puede ir ya a aprender construcción como si no hubiera aprendido bastante haciendo un edificio entero a ver y vosotros vais a ir aquí a estudiar las Watchtowers y Latifa va a aprender cómo construir incluso mejor podría leerme alguna de sus historias pero sinceramente no me apetece después de haber leído toda la historia esta de los granjeros por hoy he tenido texto ya sobrado hombre aún me queda media hora puedo avanzar bastante a lo mejor luego me leo un par de historias dentro de un cuarto de hora no sé ya veremos a ver sé que quedan más cajas que puedo pilar por aquí y el resto pues hay que ir despejando todo esto a ver cuántos zombies hay tocando mi base gobierno hay nueve wow nueve zombies dios nos van a matar vamos a morir es el apocalipsis creo que el apocalipsis ya lo hemos superado pero bueno a ver pilla más venga tú hazte una otra granja venga porque granjas nunca sobran aunque creo que aquí lo que voy a hacer va a ser otra escuela porque si vosotros a investigar y hay que mandar a alguien a hablar con esta gente dale goganda a ver necesito algún constructor de sobras que no sea esto anda mira si tengo a a super jeremia pues mira jeremia tú vas a tomar esta construcción y tú vas a hablar con las lalias y les vas a decir que ya tenemos un par de explosivos coño los tres cerditos a ver en retrospectiva no deberíamos haber dejado a esos prisioneros de los granjeros de cerdos unirse a nosotros se bebieron la mitad de nuestro licor y abrieron una puerta apuñalaron a cat northway y se y se pelearon por un muñeco de un caballo púrpula me estaba dirigiendo a hablar con ellos y después de haber apuñalado o sea hablar pero con el cañón de una escopeta cuando los escuché que discutían sobre la maldita muñeca otra vez se escuchó un tiro y luego dos más parece ser que se han matado en un enfrentamiento mexicano a tres bandas hemos perdido el apartamento y cat necesita recuperarse joder si lo llego a saber a ver bueno que le haremos mira pega a ver creo que natura no tiene todos los stats a tope si si que los tiene pues vamos a a comerciar aquí y luego tu vas a hablar con los ludis hacerles más la pelota todavía y vamos a ir pillándolo todo uy esto los dos estos que están fuertotes se quieren casar pues crazy party a la perdemos comida pero y no ha subido felicidad una pena necesitáis algo dalias necesitan fuel pues tengo poco así que os aguanto joder vaya si me tienen desprecio como que me querían cobrar un web mira materiales ya hemos comerciado pero a fondo y uno de respeto uno mandado uno que asco de gente de verdad a ver bueno en fin yo voy a usar todas las manos disponibles para intentar pillar el control de todo esto a ver neel estaba contenta de enseñarme su complejo vale esto ya nos lo habían explicado quiere volar algo le damos dos explosivos neel identifico unos lugares problemáticos y los voló de la faz de la tierra vale no sé si ha volado algún edificio importante o no hostia 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 si que hay una decisión de estas que dan bonus si a ver durante los trabajos de verano bueno es el título trabajos de verano a ver todo este asunto de los granjeros de cerdos tan feo me trajo recuerdos de un trabajo de verano que tuve una vez que trabajé en una granja local tenía estas ideas románticas de la vida de granja siendo sana y natural con aire fresco y estando cerca de la naturaleza en lugar de eso me pasaba ocho horas al día paleando mierda de vaca para divertirme que hacía escuchaba música alta y violenta en mis auriculares jugaba a tirarle mierda a la gente o comunaba con las vacas eso no sería un poco zoofilia vamos a ponernos música de adolescente cabreado después de eso juré que nunca más trabajaría en una granja quien hubiera podido imaginar que granjear sería algo tan importante en nuestras vidas de nuevo de todas formas mi siguiente verano fue mucho mejor me dediqué a la construcción o no hice nada pues mira tómatelo con calma tío es un verano hice nada mejor que unas vacaciones de verano de verdad ir al lago con mis colegas quedarme tarde por la noche y estar en el sofá sin hacer sin ninguna responsabilidad en el mundo dios como envidio a mi yo del pasado ahora mismo vale me han dado alguna habilidad por esto o tendré que repetirlo esto luego puede que tenga que repetirlo luego no se lo investigaré a ver quieto a ver hablamos con loot y que me dice ha pasado otra vez vale les han secuestrado a un tío stop me cago me muere déjame apretar esto a ver voy a ir a ver estamos en el día 100 voy a volver dos días atrás voy a guardar Nelson elección por si luego tengo que volver atrás y elegir otra cosa de hecho vamos a elegir otra cosa ahora mismo ahora que lo pienso vale ahora tenemos a los cerditos que le han liado parda y vamos a ir tirando con esto no se yo a ver si me dan algún bonus o algo puede que si puede que se lo que nos vamos a repetir todo ya está huevo habla con esto si habla con esto a ver hacemos bromas con cacas y hago trabajo de construcción vale y ahora tengo la habilidad de trabajador de la construcción vale 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 perfecto he cambiado misteriosamente mi pasado a ver construíamos encimeras para cocinas reacabadas para grandes casas en los suburbios aunque sólo puse un clavo una vez en mi mano que bien pero no fue culpa mía en fin voy a ver qué me han dado exactamente stop stop dónde está mi mi prota a ver estas habilidades es muy importante irlas coleccionando a ver qué me da más building y la mitad de costes en materiales pero sólo para mí o para todo el mundo ahora lo veremos a ver venga para adelante convertirlos este de que está ok por ejemplo yo si ahora hago esto hostia puta es para todo el mundo o sea no si si hago yo no esto valdría 7 normalmente y vale 4 o sea me me lo ponen al alza pero hostia es brutal o sea que puedo capturar cosas con un o sea a partir de ahora haber hecho este pueblo ha sido buenísimo porque a partir de ahora aparte de que repetí la campaña para tener ciertos poderes topechetos con esto es que tengo cinco casas de gratis al empezar una partida me llevo un tío extra por ser político aquí que les pasa que necesitan materiales y no tengo y con esto puedo capturar edificios con una sola unidad de materiales una en vez de dos una madre mía dale dos de exclusivos a la embolado este edificio la madre que los parió en fin se han puesto contentos pero ahora esto hay que capturarlo y aquí voy a pillar todo esto y el forza lo bueno es que aunque sólo tenga uno puedo capturar hostia tío esto es increíble a partir de ahora va a ser todo fácil y podría cambiar el edificio simplemente gastando uno solo que yo sigo teniendo la manía de desmontar las cosas esta gente guau de hecho creo que puedo ganar materiales porque los desmonto los desmonto me dan siete creo y luego lo reconstruyó usando cuatro o sea desmontar edificios va a ser un chollazo a partir de ahora a ver qué pasa con esta gente lo típico que se creen que es suyo pero no es mío y aquí no vamos a hacer nada aquí voy a desmontar algún edificio como esto por ejemplo no sé cuánto me dará pero bueno lo intentaremos ver guau tío acabo de flipar dónde vais dónde vais señores he desmontado un edificio me han dado siete materiales lo cual me da para capturar siete edificios a ver cuánto me vale efectivamente efectivamente puedo desmontar un edificio volverlo a montar infinitamente y voy sacando materiales que bestia con razón la misión ya me deja árboles aquí porque dice ya te dejo farmear talar árboles fuera porque a partir de ahora puede ser súper cheto si quieres qué bien tío o sea que hago materiales mis mis supervivientes que hagan materiales yo no bueno yo sí soy yo soy yo soy yo el que tiene la habilidad de la construcción ultra cheta qué podría hacer con esta gentuza pues no necesito muchos guerreros ahora creo que los voy a poner aquí a aprender construcción a ver esta gente quién es hay alguno de los buenos esta tía está macu y cat no tiene nada de especial a ver macu hay que quitarlo de aquí que es un gran constructor mira vete a talar árboles un trato y vosotros que no sé qué hacer ahora que no no quiero hacer otra granja venga ayuda a estos y estos yo que sé que le van a matar zombies aquí luego tú a ayudar aquí vale todos a aprender a cómo construir bien uy qué ha pasado dónde vas tú con estas sombreras años 80 que parece saca de mad max hemos encontrado hemos visto que vesper es alérgica a las picaduras de abeja pero tenemos un hospital y tal le hemos puesto una inyección con adrenalina no serían antihistamínicos lo que le tienes que poner en fin y la hemos intubado y ya está ya respira ok o esta granja cuando la desmonte voy a tener para montar todos los edificios que me faltan luego tú vas a montar no montes nada vete a construir también a ver quién eres tú bin john sin rovers nada útil señores eh natura qué es esto de no estar currando no sé no sé no sé no sé no sé voy a intentar ayudar aquí a ver si acaban la granja antes de que se mueva este bicho hacia aquí pero no creo que puedan a ver y tú captura esto no han podido alguien ha acabado herido ¿quién? no lo sé a ver quién ha sido el que está herido eh uno de estos en fin voy a llevar algún defensor más ¿tú qué estás haciendo? talando vete a talar fuera que es más visible y tú necesito defensa de Mou vale ya está ya no pueden hacer nada supongo que capturaré todo esto antes de acabar el episodio si puedo y en el siguiente me dedicaré full full concentración a hacerles la pelota y pasarme la misión a ver los zombies no son tan listos como para huir del peligro así que siguen viniendo aunque haya una trampa obvia ok a ver Mou voy a comerciar con esta gente Natura debería hablar con estos y yo debería comerciar con estos otros a ver ¿cuántas facciones quedan? tres vale sí había cuatro más Gustav a ver ha traído a una mujer pele y roja con un bloc de notas y apunta las cosas que necesita sigue necesitando fuel y yo sigo sin dársela vale pues les vuelvo a comprar todo esto venga ah es verdad no se lo había llegado a comprar porque como he vuelto atrás creo creo no estoy seguro en fin hostia ¿cómo voy a comerciar ahora? ah sí mira si ya vuelvo a poder comerciar he vuelto a producir un huevazo de comida ¿solo me dan comida? pues yo les doy a ellos también un montón se la regalo y suben cinco perfecto no creo que haya más historia en este mapa o sea ya me han dado lo especial así que lo que queda es o aniquilarlos o aliarme con ellos a ver hay horrores y tal ¿qué deberíamos hacer con las mujeres? que cada aquí cada uno hace lo que quiere las ponemos en plan marújama de casa como si esto fuéramos amish o dejarlas en casa ah no vale que todo el mundo hace cosas no aquí todo el mundo hace lo que quiere dejad a las mujeres tranquilas es que no sé me extraña supongo que estos bandos bueno los ludis no creo que los encuentre más ya voy a hablar con ellos entro en la iglesia de esta gente loca y vuelven y ahora están cantando another one bites the dust vacía tu mente imagina un mundo donde todo el mundo está en paz porque todos somos zombies básicamente dice esto que te den por culo si lo sé pero es que si quiero que me den otra misión más tarde distinta tengo que rechazar esa venga vamos a capturar todo esto que hace falta hace mucha mucha falta a ver como tenemos esto vamos a desmontar este edificio por lo típico porque ahora desmontar edificio nos sale a cuenta y porque si nos retoman esto los zombies pues podemos solo se quedan una cuarta parte a ver que dice que me ha paseado por sus invernaderos orgánicos y tienen pepinos ingleses y tomatillos y otras cosas y luego tienen alga de pato o es mierda de pato no lo sé dice que es muy nutricional y sabe un poco a espinacas vale son algas pues nada hablo con él y me dice que le de materiales vale le doy 5 se pone contento ok es lo que quiero que se ponga contento luego mirad los zombies por aquí no me había fijado hasta ahora bueno si alguna vez me había fijado pero fuera de cámara a ver el ruido y la luz atraen más zombies así que para reducirlo apagamos las luces de noche y ponemos amortiguación del sonido en las en las paredes haciendo las y las hacemos un poquito más altas y más esponjosas para que desviene el sonido de vuelta al fuerte también hemos tapado las bueno y sonorizado los edificios más usados sobre todo los generadores y hemos tapado las ventanas de las habitaciones que no usamos de noche ah no que usamos de noche si hubiéramos podido soterrar todo el complejo lo hubiéramos hecho ok con esto atraeremos menos zombies aunque me da igual porque ya estoy investigando por investigar sinceramente a ver aquí hay gentuza no otra vez no tío lleva refuerzos por favor y tú ayuda aquí y tú ayuda aquí vale perfecto venga más gente ahí aplacarlos jejeje y hemos llegado justo a tiempo atacado y tal y en 5 minutos están todos tiesos perfecto y encima ahora nos vamos a quedar ese terrenico esto lo reviento esto me lo quedo a ver 52 minutos creo que cuando me haya capturado todo aunque no haya llegado a la hora chapo o chapo antes porque empiezo a estar un poco cansado de tanto texto en inglés nos hemos cargado a los granjeros eso es lo que cuenta a ver tenemos que practicar nuestro arte de hacer carteles vale ponemos carteles y viene gente a veces ok esto me hubiera servido antes para ver el espía que me ha saboteado un edificio pero ahora ya da igual a ver hablemos con las dalias ah no aquí no hay dalias resulta que esto estaba así a ver puedo comerciar con las dalias ahora que tengo comida y yo voy a comerciar con estos les puedo ofrecer hasta 100 tú captura esto y tú desmonta este edificio tú captura este y captura este oye pues estoy yendo bastante rápido con la tontería caravana de ludi y nada más piña 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 medicinas nos ofrezco 100 de comida se ponen muy contentos pero muchos han emocionado y dejadme ver facciones quiero ver las facciones como están respeto 99% de verdad por uno me he quedado en fin cuando ahora mismo el objetivo es subir esto al 100 en los tres bandos luego hacer unas misiones que salen ahí en el en el ayuntamiento para hacer una alianza que simplemente llevar a mucha gente esperar que se llene la barrita y cuando estén los tres nos podemos ir de aquí a ver Amanda Klinger es de las dalias vestidas más extrañas ¿no? ah no de las más extrañas vestida como un soldado se encontró conmigo en la puerta y me saludó con entusiasmo lleva hombreras de estas con pinchos como las que he dicho antes a lo Mad Max y dice me está pidiendo que le cuente chismes a ver las dalias están reclutando gente y quieren quedarse con gente mía no no os doy ni uno lo siento y menos a Mou y se cabrean en serio hacerles la pelota hablando no parece servir de casi nada creo que la forma más eficaz va a ser tradear regalarles cosas y que se emocionen a ver está pasando algo raro en Nelson hemos visto un montón de zombies llevando trajes de noche y cosas buenas y llevan llevan smokings y trajes de estos largos como si fueran de fiesta me parece ser que algunas personas creen que lo han hecho los locos estos de la iglesia de los elegidos Ahmed vio a uno corriendo por ahí con un montón de ropa bajo el brazo y parece ser que quieren que los zombies parezcan más respetables ya os digo están zumbaísimos mirad la cara ahí está cantando por la calle lo que nos gustaría saber es como visten a los zombies sin que se les coman la cara pues mira porque están zumbaísimos supongo que llevan una aura de ignorancia a su alrededor que los protege a ver un autobús escolar con torretas armadas es su caravana de comercio a ver sigamos venga dale cosas nada quedaoslo y más nueve por fin sube el respeto de forma decente a ver tú acabas de quedarte la granja me la quedo para mi y ahora Moe pues va a capturar esto a ver este constructor se le va a dar la iglesia este se le va a dar esto y con otro voy a desmontar esto de aquí hay tres constructores y además de los buenos esto y tú a explorar pues esto ya está señores este mapa en el siguiente episodio cae seguro sin duda lo que me jode es que tengan lo de la compañía de aguas yo se la compraría si pudiera ojalá se pudieran comerciar de esta manera en plan te compro ese edificio o te lo cambio por este otro a ver la mayoría de mamíferos pueden pilar el virus y tal esto ya lo hemos leído en otras ocasiones ninguna novedad aquí que más tenemos es que es que ya está todo hecho ya está todo hecho señores da igual lo que haga si ya está ¿sabes que te digo? atacar a ver a mi lo que me falta es una oh mira una constructora me falta una superviviente y no sé dónde está natura quédate esta casa y creo que va a ser lo último que voy a hacer ya hoy ¿qué pasa ahora? ah llega un superviviente pues quédate no tengo ni 50 de felicidad necesito más bares a ver en este mundo que estamos viviendo necesitas confiar en alguien estaba solo ahí fuera durante mucho tiempo y me volvería loco por mi cuenta incluso para sobrevivir creo a ver vale te vuelves loco por tu cuenta incluso si es para sobrevivir tenemos que confiar en que Maximus Parker Harrison confíe tanto en nosotros como nosotros hemos confiado en él para dejarlo entrar ya 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 desmonta esto y hagamos más granjas porque si no haz un bar tío y aquí haz otro bar y tú vas a hacer una y tú Jeremia pues vas a hacer yo que sé otro bar dos bares juntos los ludis los ludis dicen que algo es suyo ah claro me queda un edificio en esta zona ya es el último a ver vamos a comerciar con el señor Gustav que es el tío más importante de esta zona que lleva el cotarro y es que por lo demás hemos terminado ya que hay un montón de luchadores no sé para que los quiero es que no hay nada no hay nada que hacer ya me lo he quedado todo en fin pues nada ir a aprender aquí construcción y estos van a ir a ayudar también pues que no sé qué hacer con todos estos materiales tengo un montón que hay el ayuntamiento que vale nueve cuando desmontas un edificio y ahora que vale solo cinco va a ser un chollazo en el siguiente mapa a ver vamos a comprarle cosas a Gustav y le damos toda la comida venga más nueve perfecto con Gustav sí que solo puedes comerciar para hacerlo feliz pues sabéis que lo vamos a dejar aquí nos hemos cargado los granjeros de cerdos y hemos dejado este lugar que está ya perfectísimo así que veremos qué hacemos en el siguiente episodio ¡Sia!